¡Hey! Ahora salgan a bailar, ahora salgan a bailar Porque ya empezó el ambiente, en la sensación arrecha En la sensación arrecha, tu cuatroza está presente Ahora salgan a bailar, ahora salgan a bailar Porque ya empezó el ambiente, en la sensación arrecha En la sensación arrecha, tu cuatroza está presente Mostrando una nueva imagen, mostrando una nueva imagen Y con personalidad, vienen de la cosa chica Vienen de la costa chica Pa' ponernos a bailar Mostrando una nueva imagen Mostrando una nueva imagen Y con personalidad Vienen de la costa chica Vienen de la costa chica Pa' ponernos a bailar Se lo bailan En el salón Y Scorpio Por lo que no te me... ¡Voy! Salgan a bailar muchachas Salgan a bailar señoras Los niños y los abuelos Hagan todos una rueda Salgan a bailar muchachas Salgan a bailar señoras Los niños y los abuelos Hagan todos una rueda Y el saludo Familia Hernández Martínez Y familia Hernández Alonso ¡Voy! ¡Voy! Música Nadie se queda en el sentado Nadie se queda en el sentado Vayan a buscar pareja Y cuando estén en la pista Y cuando estén en la pista Le dan su beso en la oreja Nadie se queda en el sentado Nadie se queda en el sentado Vayan a buscar pareja y cuando estén en la pista, y cuando estén en la pista Le dan su beso en la oreja, miren cómo están bailando, miren cómo están bailando Y todos están sonriendo de la sensación arrecha, de la sensación arrecha Que el ambiente está poniendo, miren cómo están bailando, miren cómo están bailando Y todos están sonriendo de la sensación arrecha, de la sensación arrecha Que el ambiente está poniendo Salgan a bailar muchachas, salgan a bailar señoras Los niños y los abuelos hagan todos una rueda Salgan a bailar muchachas, salgan a bailar señoras Los niños y los abuelos hagan todos una rueda Y nuevamente el ritmo y el sabor El saborcito de la guitarra Con goza, con goza Salgan a bailar muchachas, salgan a bailar señoras Los niños y los abuelos hagan todos una rueda Salgan a bailar muchachas, salgan a bailar señoras Los niños y los abuelos hagan todos una rueda Ahora mis amigos los taxistas del sitio Balotepec y Santa María Vámonos recio atroz La dinamita costeña Hei, hui, hui, hui Salgan a bailar muchachas, salgan a bailar muchachas, salgan a bailar muchachas Salgan a bailar muchachas, 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 salgan a bailar